El agua es importante para las plantas, pero mucha puede atraer insectos y hongos o provocar que se pudran. Si las lluvias continúan, don Mario, dueño del vivero Sofi, recomienda fumigar con más frecuencia las plantas. Algunas son preferidas por los insectos, mientras que otras por los hongos. Usted debe observar el estado de la planta y decidir si necesita fungicida o insecticida. Cada tres días, cuatro días, depende la lluvia como usted. Y de eso depende, si está recio, como no para de llover, hay que fumigar cada tres días. Cuando el tiempo está normal, hay que se fumiga cada ocho días. Pero para mantener las flores así de bonitas en este periodo de invierno, es importante invertir un poco más en fertilizantes y productos para fumigar. Todo depende de la cantidad de plantas que usted tenga. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos productos han incrementado su valor. Porque lo que antes se compraba, por decirlo así, el abono se compraba a 15 dólares, ahora está a 33, el fórmula. ¿Cuánto se compraba? Se compraba a 40, ahora está a 52. Don Mario aseguró que sus plantas no se verán afectadas por las lluvias, si además de hablarles bonito, les aumenta la cantidad de insecticida y fungicida. Si desea incrementar la cantidad de plantas que tiene en su hogar, puede encontrar árboles frutales y ornamentales en carretera Comalapa, en el vivero Sofi. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona.